Hola, ¿qué tal? Soy Elena, vengo a saludarte otra vez. Hoy vengo a hablarte de qué hacer cuando tienes un conflicto. Hay un comercial de una barra de dulce que me encanta, en donde están una serie de amigos con alguien que está haciendo un verdadero escándalo. Normalmente la persona que está haciendo un verdadero escándalo está en un personaje que no es. Entonces están una bola de chicos jugando fútbol y está una como niña vestida muy mona y haciendo un escándalo de que no se quiere ensuciar. Le dan la barra de dulce y regresa su verdadera personalidad. Un poco eso sucede cuando estamos en conflicto. Nosotros, desde que somos muy pequeños, aprendemos a lidiar con los conflictos. Normalmente no nos gustan, es algo que repelemos, es algo que quisiéramos evitar, pero que son cosas que suceden en la vida. Entonces, ¿cómo puedes eliminar los conflictos de una manera que sea fácil y que además sea constructiva para todos los involucrados en el conflicto? Por supuesto, ya te imaginarás, si has visto algún otro video, preguntas. Aquí todo lo hacemos preguntando. La primera pregunta que tienes que hacer es, ¿quién estoy siendo? Yo, por ejemplo, en mi casa todo el mundo es súper puntual. Entonces, en el momento que alguien llega un poco tarde, yo me convierto en mi mamá y pongo la misma cara de mi mamá, la misma seriedad de mi mamá y regaño al que se me pone enfrente. Y por supuesto, cuando es alguien poco conocido y todo, la misma cara tengo. Nada más, la única diferencia es que no lo regaño. Simplemente la actitud de, ¡ay, caray! O sea, tendría cosas mejores que hacer en lugar de estar aquí. Entonces, si me pregunto quién estoy siendo, me doy cuenta, tomo conciencia de que estoy siendo mi mamá, no estoy siendo yo. Y entonces me puedo preguntar, ¿realmente es tan importante que hayan llegado tres minutos tarde? O sea, ¿qué tal si tuve un problema? Y la relación, el conflicto desaparece. La siguiente pregunta es, ¿qué estoy siendo? Tal vez no está siendo nadie, sino que está haciendo alguna cosa. ¿Qué estoy siendo? Estoy siendo un arquetipo, ¿no? Entonces nos enseñan, por ejemplo, en el país donde yo vivo, en México, nos enseñan que las niñas, las niñas tienen que ser siempre calladitas y bonitas. Por supuesto, a mí eso de ser calladita y bonita nunca se me ha dado muy bien. Pero muchas veces trato de aparentar, cuando estoy viendo que empieza un conflicto, empiezo a aparentar esta ser calladita y bonita. Y no me queda nada bien. Entonces, si empiezo a preguntar, ¿qué estoy siendo? Y cuando algo no está funcionando, me puedo dar cuenta que lo que estoy siendo es algo que no soy yo, sino el arquetipo de calladita y bonita que me enseñaron que todo el mundo quería las calladitas y bonitas. Y tal vez puedo tomar una decisión diferente cuando me doy cuenta de esto. La tercera pregunta que tengo para ti hoy es, ¿qué mentira he decidido que es verdad? Entonces, por ejemplo, la gente celosa. La gente celosa decide, se cuenta la mentira de que su pareja no lo quiere suficiente y siempre está buscando una alternativa para dejarlo, para engañarlo o para hacerle infiel. Entonces, se creen, han decidido que la verdad es que sus parejas son unos engañadores, unos infieles y unos mentidosos. Y esa es la verdad que mantienen en su relación. Entonces, no son capaces de ver a la pareja. Tal vez la pareja sí sea infiel o tal vez no, pero el sufrimiento y el conflicto que siente la persona celosa se debe básicamente a que se creyó su propia mentira. En el momento que desaparece el pensamiento de mi pareja es mentirosa, es infiel y me está engañando, desaparece el conflicto. Y entonces ya puedes ver más allá de tu verdad, esta que te tiene con los ojos tapados y puedes tener nuevas posibilidades y una relación totalmente diferente con tu pareja. Claro, yo sé que he hablado ya de cómo tener una pareja con una relación íntima, yo sé que ya he hablado de cuáles son las cosas más importantes de la pareja, pero esto es algo nuevo que te quiero decir, que no necesariamente aplica a las parejas, aplica a cualquier tipo de conflicto, pero que también se puede aplicar cuando tienes conflictos con tu pareja. Y la otra pregunta que puedes hacer o el otro método que puedes hacer es aquello que te está causando conflicto, voltealo hacia ti. Por ejemplo, es que él debería haberme llamado. Ese es el pensamiento que está creando tu conflicto. ¿Qué tal si lo volteas pensando y no sería que tal vez lo tenía que haber llamado yo? Entonces, en lugar de estar esperando que la persona te llame, evitas el conflicto y evitas todo el drama que se genera en tu cabeza simplemente buscando una alternativa nueva. Si le llamas tú, no esperas y puede que descubras que en realidad no era tan importante quién iniciara la llamada. Entonces, recuerda, ¿quién estoy siendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué mentira he decidido que es verdad? Y voltea la frase que estás usando para atacar al otro y úsala contigo. Estos cuatro, estos cuatro preguntas pueden ayudarte en cualquier conflicto. ¿Por qué? Porque los desaparece. Y de esa manera puedes cambiar tu vida y tener una vida mucho más increíble de lo que siquiera te imaginas. Te invito a seguirme. En este canal tenemos muchísimas herramientas que te pueden ayudar a cambiar tu vida, tu dinero, tus relaciones, tu cuerpo y todos los aspectos que quieras cambiar. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!